Si no me sigues en Instagram probablemente no tengas idea porque lo he estado comentando a través de las historias pero me puse a ver la temporada 2 de Dark, la cual duré, no sé, un capítulo y dije no entiendo nada, no recuerdo nada de lo que había pasado así que volví atrás y me vi de nuevo la temporada 1 la cual ya había visto pero cuando recién se estrenó hace como un par de años y después de verla completa, recordar todo quién era quién porque de verdad es que es un poco confuso al comienzo terminé de ver esa y me lancé de nuevo con la 2 vi como la mitad del segundo capítulo y mientras tomaba apuntes para después hacer el final explicado dije bueno voy a hacer un pequeño resumen de la temporada 1 en el video de la temporada 2 y después pensé si meto las dos temporadas como en un solo video va a ser así como un video gigante así como de mil horas así que dije mejor no de todas formas aunque ya haya salido la temporada 2 voy a hacer un video de la temporada 1 recordando un video que nunca hice en su momento recordando los personajes y más o menos rápidamente la trama solamente como para introducirnos en el mundo Dark y luego de eso ya hacer el final explicado de la temporada 2 así que este es como el final explicado de la temporada 1 si lo voy a llamar así probablemente pero es más que nada como la introducción o la primera parte de un video que se va a venir en un par de días que es el final explicado de Dark temporada 2 después de esa larga introducción que quedó probablemente más complicada que la serie misma solamente quiero hacer el aviso de que no voy a hacer spoiler de la temporada 2 en este video porque trata solamente de la temporada 1 y de hecho la temporada 1 deja algunas preguntas ahí sin resolver algunas dudas las cuales yo ya conozco la respuesta porque como dije ya vi parte de la temporada 2 sin embargo aquí las voy a dejar como eso dudas ahí medio cosas sin resolver solamente para respetar el hecho de que puede que la gente que no haya visto la temporada 2 venga primero a ver este video y así no caigan en spoilers así que lo mismo va para los comentarios o sea ojalá no hagan spoilers de la temporada 2 en los comentarios porque en un par de días más como dije voy a hacer ya el video de la temporada 2 y ahí ya pueden soltar sus teorías locas y fumadas sus comentarios más crazies y todo eso así que con todo eso dicho y esperando que nadie suelte ahí spoilers locos esto es el final explicado de Dark temporada 1 de Netflix esta historia que puede parecer bastante loca y compleja pero que una vez entiendes no lo es tanto inicia en Vinden una localidad medio ficticia de Alemania cuya tranquilidad se ve sacudida por la desaparición de un niño de nombre Eric en días anteriores el drama que rodea la serie comienza cuando Bartos un joven estudiante de Vinden le vio a su amigo Jonas que acababa de volver al pueblo después de recibir terapia por la muerte de su padre Michael quien se suicida al comienzo de la serie ayuda para que juntos vayan a unas cuevas en el bosque que rodea a Vinden a buscar droga porque Eric el chico perdido solía esconder su droga allá y si la encontraban podrían 1. consumirla y 2. vender el resto y hacer mucho dinero Bartos también invita a su amigo Magnus y la hermana de este Marta que además es su novia lo cual ya presenta el primer drama amoroso de esta historia porque Jonas y Marta tuvieron una especie de romance fugaz y cuando Jonas volvió de su terapia a la escuela se enteró de la noticia de que su mejor amigo salía con la mujer que amaba la traición hermano, la traición esa noche en la que este grupo va a las cuevas a buscar la droga son acompañados también por Michael el hermano menor de Magnus y de Marta a quien Magnus tenía que cuidar porque había una reunión de padres en la escuela para tratar el tema del niño perdido Eric y por eso Michael no tenía con quien quedarse una vez llegan a las cuevas el grupo se encuentra con Francisca la hija de una policía del pueblo quien los escuchó hablando de la droga de Eric en la escuela así que decidió llegar antes y tomarla primero lo que causó una discusión y pelea entre ella y Bartos que termina cuando de la nada sienten fuertes ruidos viniendo desde el interior de la cueva entre el ruido y las linternas que parpadean los chicos deciden escapar corriendo del lugar pero al hacerlo Michael se termina quedando atrás y se pierde desatando gran parte de la historia que sigue aquí la trama se divide principalmente en dos por un lado está el viaje de Jonas quien entra a las cuevas a investigar y eventualmente acaba viajando en el tiempo hasta los años 80 y se da cuenta de que Michael el hermano menor de Magnus su amigo y de Marta su amor imposible la noche que se perdió terminó viajando al pasado y con el tiempo al quedar atrapado en esa línea temporal creció y se convirtió en Michael su padre como Michael al crecer fue Michael el papá de Jonas entonces Magnus su amigo y Marta la chica de la que estaba enamorado se convirtieron en sus tíos y a su vez Katarina la madre de Michael y directora de la escuela se convirtió en su abuela y Ulrich oficial de policía y amante de su mamá se convirtió en su abuelo una historia loca todo esto crea un gran dilema para Jonas ya que aunque sabe dónde está Michael no lo puede traer de vuelta a su tiempo porque si lo hace el niño nunca se convertirá en Michael y por ende Jonas mismo jamás existiría como te dije al comienzo la historia se divide principalmente en dos así que por otro lado está Ulrich el policía y padre de Michael quien desesperado comienza a buscar a su hijo Ulrich enfrenta la desaparición de su hijo con especial pesar porque años atrás sufrió algo parecido con la desaparición de su hermano Mats cuando ambos eran jóvenes esto lleva a que Charlotte otra policía y compañera de Ulrich se dé cuenta de que estos eventos de niños desaparecidos ocurrían cada 33 años junto a otros fenómenos muy parecidos como aves muertas y demás en medio de la investigación Ulrich se da cuenta de que Egon un hombre que era policía cuando era joven en su libreta tenía anotado una reunión para interrogar a Helge Doppler por el caso de su hermano Mats perdido el cual en los 80 era guardia de la central nuclear y en 2019 un anciano retirado a quien se creía medio demente según la libreta y otros documentos policiales Helge nunca dio esa entrevista así que pasó a ser el máximo sospechoso de Ulrich quien lo siguió hasta las cuevas del bosque en donde el viejo se le perdió la oscuridad al policía y el policía terminó viajando en el tiempo igual que su hijo Mikkel pero si crees que esto es de locos aquí la cosa se pone más crazy cuando se revela que la cueva llevaba a dos tiempos diferentes un pasadizo guiaba a los años 80 y otro a los 50 así que mientras el viejo Helge saltó a los 80 Ulrich terminó a los 50 en dicha época Ulrich conoce a su abuela y su papá cuando este era solo un niño también tiene un leve encuentro con su mamá de niña pero lo más importante es que se encuentra con Helge el viejo loco al que perseguía aunque aquí siendo solamente un niño es así que convencido de que Helge secuestraba y mataba a los niños Ulrich decide matarlo ahora que el mismo Helge era solo un niño para así borrarlo de la existencia y con ello traer a la vida a todas sus víctimas o bueno supuestas víctimas su hermano Mats su hijo Mikkel y el resto de desaparecidos después de atacarlo con una roca Ulrich es detenido por la policía por el presunto asesinato de dos niños encontrados muertos y el secuestro y ataque a Helge quien al final no murió con lo que Ulrich que recordemos viene de 2019 termina quedando atrapado y encarcelado a los años 50 en los episodios finales hace ya su aparición más directamente antes se había nombrado y visto pero muy brevemente el personaje de Noah este es un hombre que va vestido como un padre quien en resumidas cuentas es el responsable detrás de las desapariciones de los niños según Noah existe una especie de lucha por controlar los viajes en el tiempo entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad él dice ser parte de las fuerzas de la luz y en su intento por dominar los viajes en el tiempo ha estado construyendo una máquina junto a Helge el niño al que atacan con una roca de los 50 guardia de seguridad de la planta nuclear de los 80 y anciano medio loco en 2019 la cual han estado probando con los niños que han estado desapareciendo todo dentro de un búnker por donde pasa una energía venida desde el pasaje de la cueva por donde se viaja en el tiempo o sea que al final los niños que desaparecen eran secuestrados por Noah para usarlos de conejillos de India en su máquina del tiempo hasta perfeccionarla pero ahora ¿por qué Helge la ayuda? en el final de temporada Jonah se ha secuestrado y llevado como un conejillo de India más a probar el funcionamiento de la máquina pero cuando lo encierran el Jonas del futuro que ha estado rondando por ahí y que fue el que le contó al Jonas joven que Mikkel se convirtió en su papá y que no podía llevárselo o desaparecería de la existencia intenta destruir estos agujeros negros para viajar en el tiempo pero sin saberlo termina creando uno la máquina que el Jonas del futuro usa para acabar con todo es como el ingrediente perdido que hace que se abra un portal a través del cual Helge de niño todo atacado y ensacrentado logra salir del lugar donde Ulrich lo dejó luego de pensar que lo había matado eso explica por qué Helge sigue vivo a pesar de que fue atacado por Ulrich y encerrado en el búnker hasta morir justo ahí se abrió un agujero negro que terminó ayudándola a salir llegando a la sala donde estaba la máquina del tiempo experimental de Noah que en realidad es el mismo búnker donde encerraron a Helge de niño pero en otra época concretamente los 80 al haber salido del búnker donde fue encerrado para morir y haber visto en primera mano los viajes en el tiempo Helge probablemente creció convencido de que Noah quien fue quien seguro lo encontró de niño era una especie de mesías salvador y por eso lo termina ayudando en su misión de crear la máquina del tiempo creyendo que todo esto es parte de un plan de Dios como Noah le dice sin olvidarnos de Jonas digamos que mientras Helge salta de los 50 a los 80 Jonas acaba saltando hacia el futuro o eso es lo que creemos porque en una última escena de temporada Jonas es atrapado por una especie de grupo paramilitar los cuales lo noquean diciéndole bienvenido al futuro cerrando la temporada eso es más o menos y muy pero que muy resumido la trama de la primera temporada ya que se basa como dije ahí en más o menos dos historias principales que son al comienzo la de Jonas por un lado y la de Ulrich y después se le suma esta de Noah con Helge que mete a Bartos ahí y le empieza a contar cosas de las que nunca nos enteramos y todo eso sin embargo debajo de todo eso hay muchas otras subtramas las cuales voy a nombrar aquí rápidamente solo algunas de ellas porque la verdad es que son muchas cosas las que pasan en Dark y no todas son tan necesarias y además las tomaré ya en la segunda temporada cuando se vayan resolviendo mejor así que bueno sigamos a Jonas del futuro le repara a su máquina del tiempo un relojero escritor de un libro de viajes en el tiempo el cual recibe los planos de parte de Claudia si no lo recuerdas Claudia es la abuela de Bartos el chico que tuvo la idea de ir a buscar la droga a la cueva al comienzo de temporada según Noah en esta lucha entre el esfuerzo de la oscuridad y la luz él es la luz y Claudia está en la otra vereda así que vendría a ser la oscuridad aunque lo repito según Noah pero por lo que vemos en la serie esta mujer que en su adultez llegó a ser la jefa de la planta nuclear de Binden también puede viajar en el tiempo y se encarga de que ciertas cosas ocurran para no alterar el curso del mismo siendo además la que hizo que el Jonas del futuro usase la máquina cuando encerraron al Jonas de 2019 y con ello creas en el agujero negro entre las preguntas que esta temporada deja sin responder yo ya sé como dije alguna respuesta porque de hecho ya vi parte de la temporada 2 sin embargo las voy a dejar aquí puestas ahí como cosas sin resolver y cosas que medio como que no tienen sentido solamente para mantenerme libre de spoilers y dejar más o menos el contexto de lo que responderemos ya en el próximo video todavía queda averiguar quien realmente es Noah y por qué quiere dominar los viajes en el tiempo y si verdaderamente él es parte de las fuerzas de la luz y cuál es su plan con Bartos a quien le cuenta varios secretos en los paseos que dan en su limusina obviamente con la interrogante de quién y qué quiere Noah realmente sale la pregunta de Claudia si ella realmente es de las fuerzas oscuras o tal vez sea todo al revés y Claudia sea de la luz y no a la oscuridad o simplemente ambos son oscuridad pero con planes diferentes también queda averiguar qué pasó con Ulrich si logró volver a su tiempo ya que recordemos lo tomaron preso los 50 por atacar a Helge de niño y presuntamente matar a otros dos chicos y en caso de que no haya logrado volver a su época no sabemos si pasó todos estos años encarcelado o si con el tiempo murió y en caso de que haya seguido vivo en quien se convirtió sobre cosas sobre cosas que para mí todavía no tienen mucho sentido está el hecho de que Hannah la madre de Jonas pareciera tener Alzheimer y es que si lo pensamos bien en 2019 Hannah conocía a Mikkel como el hijo de Ulrich su amante pero en 1986 ella siendo niña conoció al mismo Mikkel como el chico medio loco que decía venir del futuro así que como es que nunca Hannah le dijo a Ulrich o a alguien más oye tu hijo Mikkel es idéntico a mi esposo Michael cuando lo conocí además cuando Jonas viaja a 1986 él se encuentra con Hannah en una parada de autobús que le ofreció junto a su papá abuelo de Jonas llevarlo porque había lluvia ácida sin embargo cuando Jonas nace y es adolescente Hannah nunca se pregunta por qué él luce idéntico a un niño que conoció en 1986 finalmente y más o menos en lo mismo no se sabe qué pasará con Mikkel y es que si tenemos en cuenta de que él irá a la escuela de Winden en algún momento se encontrará con su padre y su madre siendo jóvenes que asisten al mismo recinto así que qué pasará cuando Mikkel sepa que un par de jovencitos de ahí son Ulrich y Katarina Nielsen sus padres les dirá tipo hey soy su hijo del futuro lo creerá loco se olvidarán de ellos bueno hasta la primera temporada ese encuentro todavía no ocurre si bien como dije de algunas preguntas que planteo aquí yo voy a hacer la respuesta porque vi parte de la temporada 2 dejamos este video hasta aquí y espero que los comentarios también respeten esta especie de ley que tengo en este video de mantenernos libres de spoilers de la temporada 2 porque es una especie de video introductorio para ya lo que será el próximo con el final explicado de Dark Temporados que ahí es donde sí se viene lo bueno espero subir el final explicado de Dark Temporados en los próximos días así que hasta entonces recuerda darle like a este video suscribirte y activar las notificaciones también puedes seguirme en Instagram el cual es y siempre está saliendo aquí en el micrófono en donde voy subiendo ahí encuestas para ver cuál será mi próximo final explicado y además ahora abrí unas preguntas ahí un cuestionario para que me hagan manden sus preguntas respecto a lo que es Dark Temporados para ir a responder al próximo video así que bueno aprovechen de que todavía está abierta y pueden mandarme sus preguntas y lanzarme ahí todas las dudas que tengan dicho eso lo dejamos hasta aquí un abrazo y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!